Acá está aquí, miren, ya le descoloreé a Katie, le quedó bonito el pelo, parece paquita la del barrio Pero sí, fíjate, me llega como te ha quedado por aquí Más con este, pero este es como cenizo, te va a cubrir Sí, sí, es así, Katie No sé, tío ¿Quieren venir aquí hermano? ¿Quieren venir aquí? ¿Quieren venir aquí? ¿Sí? ¿Quieres? ¿Quieres? Pues sí, que gaste Así es que estamos en un video más Oye, 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 oye la locura de Arekzi Mira, fíjate que te quedas aquí en un pachinero Ay, así, ¿no? Sí, claro, claro, porque no Sí, yo como mi pelo ¿Qué pasa, Carmen? ¡Qué mierda! Y así quedó, miren Negro siempre O sea que no le hiciste nada, Carmen No, porque como se acababa de pintar el pelo de negro Mi pelo nunca me lo he pintado Para tu información, 100% natural Está virgen Como el dueño Como yo O como la Cade Porque quema tanto esto, hermano Eso quema, Cade Pero fíjate que es el tinte Todo, todo La belleza cuesta Fíjate que el que yo use es Igora Ese no me quema tanto como este Y a todas las cabezas A Cora la propaganda, vea, Carmen Carmen, y a todas las cabezas la quemas Sí, sí, un muerto Hijo de su madre Pero, ya madre Dije a la Carmen que me pintó el pelo Nada me le hizo Caso fallido Pero es suyo Porque el suyo tiene mucho negro Así que saludos a todos los suscriptores Que miran nuestros videos Allá en Poza Rica Saludos a esa familia Saludito Tobías Tobías también También a Patricia Posada Patricia Posada También a donde Saludito a la buen corazón Baja California Niña Clelia Niña Clelia Niña Clelia Saludito También George Saludito a don George Saludito para... Saludito para... José Humberto Don José Humberto de Australia Su mamá Su esposa Saludito Un saludito a niña Juanita Gutiérrez Henry Claure Niña Maudalí Maudalé Villagrés ¿Quién más? Saludito para la Puticlao ¿Qué? ¿Y eso qué? La Puticlao Saltaclao Para la Puticlao Ya no es Saltaclao Ya es Puticlao O sea que para la mamá Clau Para la mamá Clau Así que le hubiera agregado Un poquito de negro No, tío No, así que en el niño ¿Va que no me va a agarrar ni? No, para que le vea así Como plateado No, es que se me va a quedar No le va a quedar así Que si es de plata Sí le va a quedar No, no es plata Él quería un color como ese Mira, güey Te estás echando yo Yo creo que Yo creo que te voy a tener la cara Pero yo te digo Le hubiera agregado Como para Para hacer el color A veces el negro Puede más que el otro Sí, es verdad El negro así rapidito Y cuesta quitarlo No, por eso Queerín, fíjate que hablando de eso Vi un video En un canal Donde una niña María Tanate María Tanate Ajá María Los Ángeles Decían que te manoseaba Sí, pero es que te manose No, pero es que dice Espera, ella como que Vale El perichito estaba Aquí le ha quedado más negrito Sí, allí le digo yo Que le ha quedado negro Pues sí, así que Este chico La querida está Es que mira Pero esa niña Dicen que no he hecho un video Con gente Gente bajera ¿Con qué? ¿Por qué? En ese video En donde te toca la María Tanate Es que no es gente bajera ¿Saben por qué? Son las cosas así Porque nosotros Nos andamos viendo Gente elegante Y gente bajera Gente lo que sea Nosotros la vemos toda por igual ¿Quién lo graba? ¿Quién graba los videos? Gente bajera Dice No, tampoco Tampoco No idea Porque Hay que la gente pierda Que aquí están allá No, no, no Sí, papi Ya va a estar ¿Quiénes son los bajeros? Nosotros Yo soy el que estaba grabando Yo no soy Y yo también grabé Yo no soy ningún bajero Para su información Yo soy lo que soy Y no me parezco a nadie Rico y sabroso ¿Por qué no le teman? No sé ¿Qué bro? Es que estés igualada ¿Y yo por qué? Carmencita Hace eso A pura mano Sin guantes Sin nada El peróxido es muy caliente Carmencita Es que ya estoy acostumbrada Si las uñas le van a caer Más todavía Ya me cae Donde Ah, ponete el movimiento Si no Cuando sí me dejo bastante El peróxido en el cuerpo Es similar De los uñas Keiri Pero te ves bien Si Él lo escapa a comer La cama Ya está acostumbrada Pero Yo sí Ahora te veo azul violeta Azul violeta Es la violeta mentira No le bajas No le bajas No le bajas Va pues ya no te hago pues Yo porque te estaba Porque sé que te pica Hijo Es que siento como una brasa Y ella ya sabe que le pica Por eso No Pica y ergo Siento como un bracero En el fuego Es que sí Es que así es Eso es Es que te quema Como que te aguanta el pelleón Es como más pequeño Pero no así es Y usted cuando lo pinta Como así Ay no yo Amante soporto Pero que hay que andar Bello uno Que soportado Yo me lo quería pintar Pero ya no puedo Ya no ¿Por qué? Porque ya estoy advertido Que no puedo andar En fin de color Porque tú eres mi reina Así que bicho Me gusta que se pinta en el pelo Ok Y vos Enviate que yo te iba a decir Al pasado Y te lo voy a decir ahora Dije yo Una vez pasada Digo yo La que hice de pintar Todo el pelo Desde abajo hasta arriba Que no me lo pintara Solo el mechón Porque salís en un video Donde salís en cámara lenta Donde esta colita Como que vas en caballo Y te hace así ¿No la viste usted? No Vaya Se te ve bien así Solo este Y dije yo Ahora me voy a ver bien Africana Africana Ay mamá Que será lo que